¿Qué? Vamos a hacer un comercial con el logo, con el nickname La lleva Copyright En todo caso, como veinte minutos de la grabación es puro cambio de ropa Parecíamos minas ¿Y esta chaqueta me conviene con este pantalón o no? ¿Si lo autorizan? Tienes que ponerle porque se escucha Ahí en la web del chat No, tenis que irte a la web Tenis que irte al... Oh, ahí hay escaletas weones En la parte dice... Metete a la parte y te dice... Incluye chat en... Juego en directo no pasa Ahí estamos, del corte bueno cabrón, bienvenido a mi canal Jajaja Jajaja Jajajaja Jajajajajaja Jajajajajajaja Una huevona Jale puras flechas amarillas weones Sus 100.000 tonos Uy, chiquete, cuando nos va a dar vuelta la manzana, guan? Mira, mira, aquí hay guanas peleando, parece Donde? O no? A los... Llegué con los Rambos Maté a Boston NPC, o no? Aña, hígalo, guan Si a mi me lutean alguna guana, me sirve, guan Casi que somos tanto guanas en el server, que estamos nosotros nomas guan Están extrayendo el la uno de nuevo, guan, de donde venimos De volvás guan? Ah, esos guanas van a andar arrancando entonces, el grupo ¿Cómo van a andar arrancando si no nos ven, guan? Si no nos ven Uy, son fans del Billy De la Billy Si Mis señores No hay nadie, guan No hay nadie, guan No hay nadie, guan Acá hay bot nomas guan Si Estamos más solos que curados cagados, guan Si, buen Vamos, ¿de donde? Chiquete, señor Si No hay nadie Están tendノ de a� cruzarse Ahi es el animal, ahí es el animal Ahi que se cruzó con alguien No se... Ya pero igual buena ola, ahora quizás nos vienen a buscar. ¡Ahora no venía a comer, enfermo! ¡Oh, enfermo anda a comer! Ya comí, weá. Oh, ¿quién me está matando, weá? Vamos a tirar una granada de conmoción, weá. Hay que estar viaracho, porque yo como no me sé bien todos los nombres, weá. Esa vez que yo llegué con buenas a matarnos y pase terrible viola, weá. Estamos todos de blanco, weá. Espérate, azul, azul, azul. Vamos a ver si... Cuidamos una extracción para que vengan, weá. Ya, weá. ¿Qué? Puro que esté renegado, yo. Helicóptero entrando. No, real, furió. Ya se me fue el renegado. Puta me también. Agente, estoy entrando a su posición. Oh, estoy... Tengo pegado en uno, weá. Parece que yo me mandé el fobe con la pala. Va. Está disparando mi colega, weá. Candela, y la moto. Y la moto. Y candela. ¿Y qué pasó? Y la moto. Y candela. Ojo, seo. Oye, oye, oye. Esparen a mí. Vos querés culiao. Agente, estoy entrando a su posición. Los locos somos caletas, weones. Me siento como en una población. Weón, ahí arriba hay un weón o no? Mira, mira, aquí viene el weón, aquí viene el weón. Allá vino uno, allá vino uno, mira. ¿Quién es? Se tiró. Yo lo vió por atrás. No. Tengo azúcar. Uy, aquí hay caletas. Aquí hay caletas. Aquí hay caletas, aquí hay caletas. ¿Quién es este? El EVA, po, weón. El EVA. Acá. Uh, acá, 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 acá. A ver, acá, acá, acá. Extracción del artículo en proceso. Ahí fuera, ahí fuera. Ahí fuera, ahí fuera, ahí fuera. No, pero no es de París, sigámoslo. No van a los culiados. No. Son como los 300. Los 300. Y ahora, débole. Teníamos el paquete. El Thunder es de nosotros o no? No. Vamos para allá, Billy, weón. Mira, acá va. Acabó uno. ¿Quién es este? Tenía amarillo. No, ¿quién se aseguró? ¿Quién es solo los renegados? Ellos, ¿cierto? Confirmado. El cargamento. Nosotros somos renegados. Estamos nosotros renegados, weón. Ay, ya. Por la mierda. Lo veo, weón. Acá, ayúdenos, ayúdenos, ayúdenos. Ahí lo mate, ahí lo mate, ahí lo mate. Yo era del Thunder. Oye, weón, son asegurados, weón. Weón, en peli. Ah, como se va muy lejos, weón. Vámole, 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 vámole. Aquí estamos, va a llegar. Ahí está. Ahí está. Caleta renegado, weón. Te dije, yo lo mía, transfiriendo, mira. No, no, no. Servidor lleno, conchetumare, weón. Uy, votala, weá, weón. Aponte. Me ha transferido, me ha transferido, weón. Me ha transferido, weón. A ustedes los van a transferir. Uy, y somos cuatro, y somos renegados, conchetumare. Ahí lo transfirió. Estamos hasta la corneta. Quín peli camper, weón. Son 38. Tenemos cara, weón. No, somos tres, conchetumare. Cagamos. Pero ustedes no son renegados, nosotros sí, weón. Somos más renegados que la chucha, weón. Sí, somos renegados. Weón, acá hay, acá hay bots, weón. Démosle a los bots nomás, po, weón. No, nosotros no le disparamos a nadie, weón. Dejemos que se pase el tiempo. Anda ahí mariconeando, defiendete. Sí, weón. Pa unir, pa juntarnos de nuevo, weón. A ver, me salgo, yo invito. Juntemos unos renegados, los choros. Tenemos caletas renegados. No podemos, weón. Ah, pero primero, no. Primero hay que quitarse el renegado. Ah, no te dejan, no te dejan. Va, estoy diciendo, es que el esculeo por fío. Oye. ¿Hay un jefe por ahí? ¿Dónde está el jefe? Acá está. Ahí está el jefe. Para. Ese coche, no mueres, me de plata. El animal. Ya acabó. Gané. Gané. Ya me voy a salir para invitarlo. A ver si... Matemos los botes primero. Ya. Se me fue el renegado, weón. A mí también. A mí también. A mí también. Voy a invitar a la parte. Únanse todos menos los del grupo de la escandela. No me maté, po. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Yo fue. Pensé que era un... ¿A quién mata, po? No, si es el chile, po. ¿Cómo le va a matar? Todavía nos queda, weón. No me maté. No me maté. ¡Pero chile, weón! ¡Pero chile, weón! ¡Pero chile, weón! Me salió un agua amarilla acá, weón. ¡Pero chile, weón! ¡Pero chile, weón! ¿Quién me está invitando al chile? Ahí lo invité. Unas de todos menos los del grupo de la escandela. Todos menos los del grupo de la escandela. Pero el chile me invitó. Ayuda, me tengo que... Con el Billy también tenemos que unirnos allá, Billy. ¿Qué pasa con la candela? Yo no estoy con la candela Yo no estoy con la candela Ah, ya entonces dale po Si, porque todos los demás se estén po Si, porque somos nosotros los tres po Si, porque somos nosotros los tres po Te regle pollo Ahí se vamos aquí con el No, está tranquilo Me suben la virilubina Cuando te miren Me estoy curando acá rato weon ¿Por qué estoy curando acá rato? Tenis la habilidad de la mascara Claro, claro ¿Cuál habilidad? El Impelis me quito la habilidad Es una weá que está buggeada weon Si, te tiráis una de conmociono Y te va que hay así como verde Con la habilidad de curación Rehabilitación Se supone que mientras estáis con Con alguna weá Ya estáis quemado o conmocionado Cualquier mierda te cura un 2% como cada un segundo Pero la weá está buggeada y te cura eternamente No, no lo tengo weon ¿Y cuál es esa habilidad? ¿Dónde sale esa habilidad weon? Alguna weá de tormadura tiene que tenerlo Cualquier weá de tormadura Que te cura un 2% Las mascaras generalmente Las mascaras, mira Ahí está Aquí tengo la mochila Dice autocuración De primer auxilio weon 7% Autocuración Autocuración en primer auxilio Autocuración en primer auxilio Autocuración en primer auxilio Autocuración en primer auxilio Tengo 2 weon A ver Y ahora ¿Qué hacemos? Oye Juntémonos por favor ¿Dónde? ¿Dónde estamos? Puta me estaba aquí Pero no nos vemos como Estamos en universos paralelos Advertencia Ahora la misma pero Unas de todos menos Los del grupo del Billy 3 2 2 3 2 Para real Jajaja Ya Ahí sí weon Ahí sí Ahí sí Está ahí acá con nosotros El tachamel Félix Y el El manca parece ¿no? Me uno ¿no? Arcandela Ahí lo invite Puta que hacemos rayon ese? No 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 Estoy en proceso parecido Sí No 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 El grupo está lleno El grupo disuelto No No aquí esta el chile si po pero como que nos trajimos para acá en vez de ir nosotros para allá quien es? ahi esta el billy quien falta? pero que este igual anda con patines que anda con patines we el billy oh verdad billy anda con patines we anda patinando a ver ahi shiii eso que me falta aqui en el grupo? con patines transfiriendo otra vez puta la wea no wean se va a pasar una wea es que le voy a que pero tienen que unirse a nosotros todo el rato si nosotros nos va cambiando servidor si nosotros volvemos ellos obvio que nos va a cambiar otra vez mira he desaparecido y se fueron quien se fue hay que ella solo hay que ella solo hay que ella solo aparecieron los jefes hay jefes vamonos wean porque pelea el jefe el jefe el jefe bueno viste bueno apareció solo acá ¿donde estáis weon? ¿donde estáis? ¿ya te demoriste el peli ya? oh manchete mare a nosotros nos cambiaban, nosotros deberían unirse ahora vente para acá po, ven peli nosotros estamos cuatro aquí po weon no no, no te ponais weon pero oye, si nosotros nos estamos uniendo a ustedes y a ustedes los va cambiando de servidor mejor ustedes unirse a nosotros po weon si este es el servidor para lo mejor está mas no po si ustedes unirse a nosotros y a nosotros nos cambio el servidor a ustedes los dejo en el servidor lleno po weon en peli ven para acá weon en peli ven para acá weon estoy para acá atras ya vivimos de esa ali unirse al chamel flow ahora matelo a esta maricon